Este es una historia de verdad, escúchela bien. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ganó un juicio de extinción de dominio y logró que un juez civil adjudicara un inmueble al gobierno de la Ciudad de México luego de demostrar que el mismo era utilizado para cometer el delito de trata de personas. Fue el juez 7 civil quien decidió que la vivienda ubicada en la calle Estrella número 82, ahí en la colonia Guerrero, en la delegación Cuauhtémoc, pues sea adjudicada al gobierno local luego de que fuera asegurada en 2010 al comprobarse que sus moradores, la pareja húngara Josef Ledabay y Orzolva Sipós, obligaron a una menor de edad a prostituirse. La menor era mantenida secuestrada y fue rescatada por policías del DF en septiembre de 2010 cuando sus captores se descuidaron y logró salir a la calle, esto para pedir ayuda. La víctima era originaria de Sonora y fue contratada por la pareja húngara quienes le ofrecieron trabajo como modelo. Pasaron por ella al aeropuerto, después la hospedaron en su casa, pero bueno, obviamente su situación cambió rápidamente y bueno, pues la amenazaron. Durante 15 días permaneció incomunicada, pero le contó la situación a un cliente y bueno, pues logró escapar. La pareja fue sentenciada a más de 20 años de cárcel. Aquí lo interesante es que bueno, ya les quitaron la casa justamente y ya un juez ya la adjudicó al gobierno del Distrito Federal y ahora bueno, pues van a ser para fines justamente muy, muy, bueno, pues correctos, digamos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias por ver el video.